Cierra los ojos nena Déjate llevar Hoy solo tuyo y el universo pa' volar Levitar sobre tu órbita me suele relajar Y viajar por tus caderas ¡Uff! Fenomenal Sensacional, man Aquellas tardes Donde entre sábanas los corazones arden El tacto de los labios humed es el pensamiento Las prendas sobran o mejoran el momento Saciemos nuestros bajos y encientos mon amor Me eriza que esa pose de Bad Girl con glamour Ese guiño por tu escote cada noche es tentador Y yo sigo por tus labios perdido en su sabor Sumergidos en un viaje de grandes delicias Quise ir para Dice mientras tú te retorcías El placer más grato fue probar de tu ambrosía Yo preso de tus caricias te dedico mil poesías Melodía tras melodía me perdía en tu universo Flotando entre placeres de un mundo perverso Hoy cada lujuria se transforma en un verso Y sujeto a tu cintura nena tú pones el tiempo Ardes por dentro chica lo puedo sentir Los rasguños en mi espalda no me dejarán mentir Me excita tanto el tono de tu voz al gemir Y esa mirada perdida tuya incitando a seguir Ese moto yo de ser mi porno estar Sabes cumplir fantasías me fascino ese disfraz Los juegos en la cama dama no podrían faltar Y por supuesto lady Hermos de small class Soy fan de ese par de senos Pretty Woman Fan de tu cintura, tus besos y tu aroma Si estamos a solas el cuarto se transforma en sotoma La locura es similar Es lo que enamoras Lo que falta por contar Sacias mis parafilias en la cama una vulgar Siempre firme ese trasero que disfruto de palmear Aun estando bajo cero sabes hacerme sudar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!